Por primera vez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, abrirá sus instalaciones para realizar la primera carrera portuaria para celebrar el Día Mundial del Turismo el próximo domingo 27 de septiembre. En conferencia de prensa, Oscar Manuel Granados Vargas, gerente de comercialización de la API, y Víctor Escobar Dejibes, delegado de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte en la zona sur, informaron que los objetivos se conozcan en el edificio operativo del recinto fiscal en Puerto Chiapas. La primera carrera portuaria que hacemos en conjunto con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Que conozcan el puerto, y aparte, es el Día Mundial del Turismo, por eso quisimos hacer también esta carrera en conmemoración al turismo y al deporte, para que conozcan a su puerto. Va a ser una carrera de 5 y de 3 kilómetros. Va a ser el día 27 de septiembre. A las 8 de la mañana, damos el banderazo, ¿verdad, delegado? ¿De dónde va a salir de aquí? Vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser el recorrido? Ahorita también se los voy a mandar, tanto por mail como para que tengan, y la imagen. Va a empezar en nuestra terminal de contenedores. Vamos a recorrer la terminal de contenedores, la terminal de usos múltiples. Vamos a irnos hacia nuestro primer sesionario de inversión privada, que es Gramosa. Vamos a cruzar todos sus hilos. Vamos a irnos por toda la carretera para salir hacia la carretera externa del puerto y cruzar hacia donde está la terminal de cruceros. Y otra vez regresar a la terminal de contenedores para que termine la carrera aquí en el edificio operativo. La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en esta ciudad informó que durante este 15-16 Gracias. Nosotros, bueno, como gobierno del Estado, la Secretaría del Deporte, cuando el API, Oscar Donados, nos llamó para oportunidades de esta carrera, la verdad es que nos dio mucho gusto y nos sumamos de inmediato, sin pensarlo, porque aparte de que es la primera vez que el recinto portuario se abre para recibir a la gente, pues qué mejor que sea a través del deporte y esta carrera crítica. La verdad es que nos sumamos con mucho gusto y en la cuestión técnica y operativa de lo que es el evento está a nuestro cargo. Ya tenemos previsto que sea la solicitud y por eso nos acompañan aquí oficiales de la Policía Federal porque el recorrido de 5 kilómetros abarca un pedazo de tramo federal y a ellos le estamos pidiendo que nos ayuden en el resguardo de todos los participantes.